Buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información en este caso que comentar espero que no se hayan visto los de la OBS que he revisado a ver si está grabando todo y es comentaros y deciros que evidentemente este, pues bueno, día 27, día 27 vamos a estar en directo evidentemente porque tienen anunciado lo que sería el tema del directo, ¿vale? quedan cuatro días, tres días, perdonad, para el hecho de la aceleración, para el hecho de la llegada en este caso de las millones de descargas, ya sabemos todos que va a ser el cooler final form en este caso y el de SuperSangoku, os preguntáis un poquito qué os parecía de más, por comentarios, estuviste dejando un poquito de comentarios por ahí tengo pendiente también hacer el vídeo de, hablando un poquito del evento de Excel que sí que he visto bastante gente en cuanto al, bueno, comentando de manera que este evento, la complicación el hecho y demás por la encuesta que nos hicieron, preguntando si queremos evento complicado pero bueno, iremos a hablar un poquito, yo creo que se habrá debate, se habrá diversidad de opiniones y lo veremos a continuación, bueno, el día que subamos el vídeo, ¿no? pero bueno, como digo, evidentemente tenemos la cuenta atrás, el hecho de los tickets banner A o banner B evidentemente los tenéis por aquí, que muchos me lo habéis preguntado el tema de cuándo repartirán las memorias de Dragonstone para intercambiarlos por tickets cuando comience la celebración de la millón de cargajantes, ¿vale? cuando comience irán repartiendo secuencialmente pero bueno, vamos a entrar, que nos quedan tres días, vamos a centrar en que tenemos un directo anunciado y en que me gustaría deciros también, y en este propio vídeo también, avisaros del que quiera tirar en directo conmigo ya sabéis que podéis entrar en llamada, como se hizo el día del aniversario para tirar evidentemente las DS en directo para ver todo y demás pues estaremos reunidos igual que el día del aniversario, ¿vale? en este caso cuando hicimos lo del tema de la K, pusimos la K, hicimos el Face Reveal pues bueno, como os digo, día 27 vamos a estar pendientes, evidentemente, ¿vale? vamos a estar pendientes, vamos a estar en Twitch, el que quiera pasarse y demás abriremos un par de horas antes para racionar a todo lo que vayan a enseñar si no es el filtrante, que seguramente se acaba desfiltrando pero lo tenemos por ahí, aparte de las 60 DS, evidentemente, en este caso que van a poner y demás, por el hecho de, pues, como siempre suelen hacer y demás pero otras veces, de, como por ejemplo aquí, si estáis viendo por aquí el hecho de esto fue el tocan now, vamos a ver por aquí dieron 60 DS, por aquí en este caso, por el tema de, bueno, participar que era 3000 hashtags con el tema de la, no sé, el hashtag era si era millones de descargas y demás pero bueno, se van a conseguir fácilmente y aquí, pues, el tocan now, pues, nos enseñaron seguramente, pues, algunos esas que mostraron, algunos eventillos que mostraron el hecho de, leer el evento de Gurú el tema de las animaciones, del tema de las T-Skill, el tema de lo que hacía y el tema de todo, ¿vale? nos mostraron por aquí así que, igualmente, será lo mismo en este directo irán, bueno, en este directo, es el vídeo que estaremos reaccionando, será lo mismo esperemos que no se filtre nada antes y lo veamos todo en directo y vemos la reacción, evidentemente no haya descargado datos antes para probar los LR si lo hay, pues, evidentemente, lo probaremos pero bueno, os invito en este caso para el hecho de que vamos a estar por ahí hablando, sobre todo y viendo, pues, todo y más, vamos a estar haciendo los intentos vamos a estar formando cositas, vamos a estar haciendo de todo así que os invito por allí decir lo siguiente que tenemos en este vídeo, ya sabéis que la revista de lo vean, de momento no tenemos nada de información sobre el tema de los LRs, de, bueno de los tickets, 50 tickets, 40 y 30 de 30 tickets, en este caso, pues, era un 50 tickets, era un LR y 3 filters del banner, 40, 2 filters del banner y 30, 1 filter, no se sabe absolutamente nada, el hecho del evento, bueno, del Ki Gohan y más, que nos darán en este caso, pues, 30 DS y demás a la semana, y luego, pues la unidad free to play, que esto es lo que quieren aumentar, que evidentemente esta unidad va a tener Dokkan, va a tener esa una de las que he enseñado por aquí, que es del Goku, con Gohan, que evidentemente es de la película contra Cooler y en este caso, un poquito, podemos por aquí ir Dokkan el hecho de aquí, de esta imagen, que es la que he colocado, y ha dado un RT y demás sobre todo por el nuevo icono de lo que sería Dokkan Battle evidentemente, más que claro, que es Cooler contra Goku Super Saiyan Goku contra Cooler, ¿vale? iremos viendo, iremos viendo el tema de las animaciones, yo os digo que ya, creo que no estamos ni preparados para lo roto que van a estar, sinceramente y para lo roto que van a estar las animaciones yo os lo voy diciendo ya por ahí, evidentemente y, sinceramente, se viene algo muy tocho, la verdad, pero bueno dejándose a un lado, evidentemente vamos a centrar un poquito porque, por hecho, he abierto lo de la Gohan también, por el tema de creo que esas unidades deberían estar, evidentemente en el tema de la celebración, actualmente la versión millones de descargas, deberían de estar ya tuvisteis un vídeo en el banner, bueno, un vídeo donde enseñaba los banners, como sería banner para mí, A, banner para B pues tanto Goku, el nuevo Goku, Super Saiyan Goku y luego el R Cooler Final Fun Cooler, que en este caso, pues, ya estoy hablando un poquito, pues, de las unidades que yo metería y unidades que para mí, yo creo que deberían estar en esta celebración unidades que deberían estar en cuanto a esas y demás Cooler, Final Four, STR debería de ser un ESA correspondiente es una unidad que a día de hoy sigue siendo muy bestia pero le falta un poquito en cuanto al hecho de un poquito de defensa, ¿vale? tenemos sin transformar un ataque de defensa 100% actualmente perdón, una vez transformamos un 180% actualmente, en este caso para eventos, para lo que está haciendo el meta nueva gente para lo que está haciendo el nuevo meta, gente nuevo meta, quiero aclarar nuevo meta, resone lo que sería el evento de Cell que ya hablaremos de eso yo creo que no le crean a Malbunesa para combinar junto con el otro LR Final Fun Cooler me va a dar miedo, sinceramente esta rotación de este señor con el ESA con la rotación, evidentemente del nuevo LR como la rotación del LR Freezer Full poco de las millones de caras como el LR Golden Freezer que nos tiene que llegar en su momento, ¿vale? el LR Golden Freezer es el que os menciono en este caso es el LR Golden Freezer este que tenemos por aquí de la celebración de los plus que nos llevarían a llegar en octubre que esto haré muy también videitos de lo que se viene un LR que es una autentía salvajada de personaje y es una combinación de Wicked Bloodline que va a ser auténticamente bestial por otra parte la otra contraparte evidentemente del ESA que yo pienso que evidentemente debería de estar ¿vale? y es este señor evidentemente el ESA de Goku Dename yo creo que sinceramente lo necesita sí que es cierto que una vez transformado es ataque a defensa pero bueno Inmez Damas incremento de alergia de un 30% 77% de ataque a defensa un 15% de ataque a defensa por cátedra regresamos en máximo 59 y se transforma evidentemente a partir del tercer turno cuando la vida es un 70% inferior ¿no? incremento de defensa de manera infinita ataque a defensa un 80% 59% para el resto de la batalla después de un ataque media oportunidad en la guardia activa de control de ataque guardia activa control de ataques y alta oportunidad de relación crítico durante el 3 turno cuando la guardia activa yo creo que no lo debería nada mal el esa sinceramente porque ya vamos a tener el R Super Saiyan Goku pues para combinar este esa con el nuevo Goku Super Saiyan que hemos estado mencionando aquí anteriormente que es este pues no vendría nada mal sería una combinación bastante interesante ¿vale? luego otros esas que estaba mirando que no vendría nada mal perdón esos secundarios y demás que podrían llegar a poner yo os voy a decir mis opciones mis posibilidades que ya a partir de ahí pues evidentemente bueno pueden estar o no pueden estar pero yo creo que deberían de ponerlo como esa sinceramente si lo hacen se pueden venir bastantes cosillas interesantes bastante ventillos y vamos a tener bastante unidad cuanto a esa ya lo estoy comentando este Gohan pues lo hicieron pues pusieron una imagen por Twitter la versión global que si sabíamos pues bueno este personaje aquí en colaboración o que en la campaña ya se refería y evidentemente pues esto es el tema de Gohan que es el Gohan este del dragoncito que es una unidad que bueno no le vendría nada mal sinceramente en un esa para potenciarlo un poquito más hace pues referencia al tema de la película yo creo que si le llegan a ponerle esa pues como unidad secundaria no estaría nada mal sinceramente pero bueno sería una de las que yo mencionaría de las que yo pondría en este caso como unidad secundaria al igual que en este caso pues los de la fuerza de Tozer de más el escuadrón de Tozer que no le vendría nada mal sinceramente en este caso un 120% terapien con kerros los lower stack defense caos de super en damas 30% de ataque a veces por cada aliado de terapien con kerros en el equipo lanzados de ataque adicional que tienen rara oportunidad de convertirse en un super ataque cuando en este caso hay un aliado del nombre que tiene el nombre de cooler atacando al mismo grupo también le vendría bien sinceramente la esa unidad un poquito flojilla ya en cuanto pues a diado y el meta lo que es y demás y luego pues esta primera parte son mis cuatro esas que yo pondría evidentemente no quiere decir que vayan a poner todos pero bueno lo tenéis por ahí parte 2 gente ya os lo digo desde ya va a ser tanto parte 1 como parte 2 van a tratar la película vamos debería ser así la parte 1 cuando viene cooler buscando a Goku y la segunda parte la venganza evidentemente de lo que es bueno que quiere venganza evidentemente del tema de estos dos con el tema de Names cuando lo llevan a Names y demás y sinceramente metal cooler le hace falta el esa si le hace falta un esa sinceramente se ha quedado un poquito atrás creo que fuera de las primeras animaciones en cuanto tuvimos de unidad ha sido campes interesantillo en cuanto a buenas animaciones y demás pero bueno no le vendría nada mal ya que tiene Inmess Damage con lower attack defense 80% de ataque defensa adicionalmente un 10% por cada ataque recibimos estamos en más de 70 recupera un 7% en el inicio del turno el cual tiene bueno por el cual el ataque recibimos y luego se transforma no le vendría nada mal sinceramente defensa no tiene muchísimas sinceramente y en eventos complicados en eventos donde necesites defensa alta elevada y demás pues esta unidad se queda un poquito ya atrás en cuanto a lo único que nos puede salvar es el hecho de la transformación de metal cooler pero bueno luego tenemos por aquí más unidades que yo por lo menos por ejemplo vendría en esta parte 2 vamos a ver por aquí que en este caso son unidades secundarias pero bueno la podemos mencionar vegeta igual que vegeta pero vale en este vegeta si este va vale el vegeta este de la película evidentemente gente es el de la película de la segunda parte hay un goku que tiene esa que es el goku de la película en este caso este por aquí que tiene esa que no está nada mal sinceramente un personaje bastante potente en cuanto a stunner además por tema de la pasiva por el hecho de bueno la pasiva por el hecho del superataque el tema de los críticos que tiene por pasiva y no le vendría nada mal a este vegeta pues sinceramente el esa también compara con pañal su prenda más alto oportuno en el enemigo 100% de defensa esquema 2 adicionalmente 20% cuando lo vimos un 80% inferior y esquema 2 y 50% de ataque cuando lo vimos un 50% inferior ¿le vendría bien el esa? sí sinceramente lo potencia un poquito más para este señor porque está un poquito ya fuera de lo que es metal sinceramente y al igual que este Goku pues tiene su esa no le vendría nada mal pero bueno dejándonos a un lado más unidades que podrían llegar a poner el piccolo de Namek hay unidades ya nukers que tienen su esa y fijaros su prenda más stunner a todos los enemigos oportunidad 100% de ataque de defensa aquí más 6 y adicionalmente 30% de ataque de defensa cuando cometimos dos más enemigos yo con el esa creo que quedaría una unidad bastante interesantilla sinceramente ¿vale? ya hay unidades nukers en este caso con habilidad de líder nukers que tienen su esa ¿vale? pero bueno seguimos viendo por aquí lo que es más unidades evidentemente los coolers ya esto lo he mencionado unidades free to play podrían llegar a poner que son todos estos coolers que son de un evento free to play también este cooler tenemos por aquí también ¿vale? que es un cooler free to play que tenemos por ahí en cuanto pues de este evento que le podrían poner su esa al igual que el resto de unidades que están por aquí que son los coolers demás y este androidea que bueno está por ahí también como unidad free to play ya os digo si lo hacen bien vamos a poder yo creo tener bastante una baraja o un amplio abanico de cartas en cuanto a poder elegir dokans para hacerle dokans para hacer esa y no le viene nada más sinceramente también esta parte 2 son un evento free to play y demás donde evidentemente se pueden hacer el dokans a estas y el dokans a esa unidad también o el esa incluso también muchos lo habéis comentado el tema de lo vemos por aquí vale vamos a ver lo tenemos turfing con kers muchos habéis comentado algunos coolers demás que le podían poner incluso su dokans y su esa que bueno incluso la primera parte también lo pueden hacer que es un cooler creo en este caso el tech que se puede farmear de evento free to play y evidentemente también se le puede hacer el dokans incluso su propio esa y demás en la primera parte que se consigue aquí pero bueno dejando de nuestro lado evidentemente en la última parte parte 3 que podríamos llegar a tener valian pues parte 3 sí que estoy un poco dudando porque el año pasado tuvimos a el rebardo y no vendría nada mal aunque sigue cierto que sacarle el esa a este señor estando al AGL pues bueno pero no está ni nada mal sinceramente sacarle al physical power el STR en cuanto el tema del esa sí tiene bastante daño de por sí sí el tema de lo que le falla es que no tiene prácticamente o sea yo veo por aquí no tiene nada de defensa tiene muchísimos ataques muchos ataques más ataques más ataques pero lo único que tiene por aquí es la defensa 80% no tiene más allá de eso vale y luego lo último por si que es cierto también como otro LR posible que vosotros por comentario podéis dejar LR de la tercera parte pues es este Goku de la Genki Dama de por sí está bastante roto ya pero bueno son mis opciones en cuanto a LR de la parte 3 en este caso podrían hacer otros evidentemente podéis estar más o menos de acuerdo con esta elección de la parte 3 si que es cierto hay estadounidense un poquito pero bueno poco más gente espero que os te olvide dejar por comentario lo que pensáis vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo no olvidar dejar el like que ayudáis bastante no olvidar suscribiros que está ayudando bastante últimamente en el canal y recordar que estaremos en directo el sábado viendo todo vale de sábado a domingo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y adiós gente